Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran Farsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa ¡Bienvenido al club de los cincuentones! Ese es un saludo de cumpleaños Por fin se llegó la fecha Tan anhelada por todos En especial por usted Creo que la pasemos bien Que lo contentan mucho En especial esos seres queridos Que siempre han estado a su lado Los que siempre hemos compartido momentos especiales Y de los que siempre han recibido consejos buenos para surgir en la vida Para llegar a cumplir sus medias y sus problemas Que esta nueva etapa de su vida sea para mejorar muchas cosas Y para seguirse al mundo adelante Bueno Miguelito En esta nueva etapa Te tenemos ciertos consejitos Para que sigas al pie de la letra Y sigas con los hijos Por ejemplo Te tenemos el primer producto Para aquellas canas que no nos gusta Tenemos que estar tapando constantemente Cada 8 o 15 días Porque a medida que avanza la edad Más rápido salen las canas Entonces este es el producto Mejor para tapar aquellas cositas Que no nos gustan maniquitas por acá Excelente Se lo reconoce Yo me lo aplico cada mes Y mira que cada mes se me caen las canas Yo tengo bien negrito, negrito, negrito Y roncocito También te ofrecemos la Pons Rejuvenas Esta es para que todas las noches Te unpes así el dedito Y te lo apliques aquí en las paticas de gallo Para que no se te lo pongan Que vergüenza Que vergüenza que se nos noten a estas Las canitas y las paticas de gallo Y al otro día pues ve Así Bueno Miguelito Entonces esperamos que pases un feliz cumpleaños Y un día muy divertido ¡Bienvenido al Club de los Cicuentones! ¿Viste que te cantamos un tema para vos? Te lo hicimos en broma, no te enojes Te lo hicimos en broma, no te enojes Toda la gente te tiene loco ¿Con qué estás gordo? ¡Qué gordo estás! No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Y vos decís que no comes nada Que desde el lunes vas a empezar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me engañas Pero con eso no me engañas La pinta es lo de menos ¿O sos un gordo bueno? ¡Alegre y divertido! ¡Sos un gordito simpático! La 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 Toda la gente te tiene loco ¿Con qué estás gordo? ¡Qué gordo estás! No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Futines, grima, no te interesan Tampoco el raro y la natación Vos preferís un plato de ñoquis Tres de ravioles y un buen lechón La pinta es lo de menos ¡Vos sos un gordo bueno! ¡Alegre y divertido! ¡Sos un gordito simpático! La pinta es lo de menos ¡Vos sos un gordo bueno! ¡Alegre y divertido! ¡Sos un gordito simpático! La 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 La, 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 la. Miguelito, para este arte todo lo mejor en esta fecha y que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. Feliz cumpleaños maestro, gracias por todas las enseñanzas que nos doy a diario, gracias por ser un niño con nosotros cada vez que estamos en familia, gracias por permitirnos aprender tus artes y como lo es, las artes marciales te queremos mucho.